Para la consulta popular que se realizará el 1 de agosto, la primera en la historia de México, se instalarán en el Distrito 3, con cabecera en Río Verde, 171 mesas receptoras, aunque por la falta de presupuesto no pudieron colocarse más, dijo el titular de la Junta Distrital Ejecutiva, José Luis Paz Hernández. El funcionario electoral dio a conocer que cada mesa receptora se nombrarán cinco ciudadanos como funcionarios, los mismos que estuvieron en las casillas del 6 de junio. Por ello, realizan una labor de invitación y convencimiento para que vuelvan a participar. Lo que sigue es que ya estamos preparando la consulta popular, ya estamos en eso, entonces se van a instalar 171 mesas receptoras en todo el distrito, por falta de presupuesto no se instalaron más, va a haber una cobertura en las zonas urbanas para que puedan acudir a emitir su intención. La cobertura de esta consulta en la región será solamente en las áreas urbanas y podrán externar su intención todos los ciudadanos con su credencial de elector. Paz Hernández dio a conocer que es la primera vez que se realiza un ejercicio democrático, como parte de las reformas a la constitución que permiten una participación ciudadana en temas trascendentales para la sociedad. Que es la primera vez en México moderno que vamos a participar en una consulta popular, legal y constitucionalmente, entonces es un principio de participación ciudadana que jamás había existido. En la consulta se le preguntará a los ciudadanos, ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Finalmente pidió a los jóvenes que cumplieran años el 1 de agosto o antes para que tramiten su credencial y puedan participar en la consulta. Para Noticieros Cable ERV, Dulce Juárez